Hola, partimos con este nuevo ANTBAX aquí en Gumpla Chile quiero mostrarles algo que me acaba de llegar si se acuerdan de los primeros videos que mostramos mostramos el Full Burst y abajo del Full Burst, para que vean el tamaño de la caja que es exactamente igual, un poquito más alta tenemos el Gundam Mega Size Model de 37,5 cm vamos a abrirlo bueno, lo primero que podemos ver es que viene un manual de Hobby Japan donde viene paso a paso como podemos hacer mejor la maqueta con distintos niveles de mejor si ven en nuestro foro pueden encontrar esta misma guía está bien bueno si es que quieren mejorar el pintado default de la maqueta que más tenemos bueno, el libro de armado no se si se lo había pero los Mega Size la gracia que tienen es que no necesitan herramientas para poder desensamblarlo ya y ensamblarlo vienen con un montón de decals para colocar y vamos a ver a continuación que más trae ya partimos por el sable laser si se fijan deben ser su 20 cm ahí vienen los decals al agua ahí tienen la cara los ojos si se fijan es bastante grande ahí tienen la estrella del escudo bajando por acá aquí tienen el pequeño escudo si se fijan si se fijan es bastante grande aquí tenemos los polycaps que también son gigantescos y tenemos el pecho pieza realmente grande aquí tenemos el el tronco más la pistola casi tamaño real increíble y esto es algo que me gusta mucho que son las articulaciones uno lo que hace es encajar una parte encima de la otra presiona las dos y quedan las partes listas después se cortan cuando ya están juntas unidas así que no hay que estar viendo qué va con qué tenemos el resto del escudo si se fijan es bastante grande a ver no se le tengo aquí uno ahí tienen la comparación de un 144 versus un 148 que más tenemos por acá el backpack mano aquí tenemos más piezas ahí tenemos una herramienta para poder sacar las piezas se coloca y se tira vienen dos aquí tenemos brazos hombro unas polycaps y hay algo que anda dando vuelta aquí tenemos los sables láser piernas gigantes y otra pieza que se susto tenemos y por último tenemos las patotas si se fijan son bastante grandes bueno por lo que he visto la maqueta se ve bastante interesante yo creo que pueden ser unas cuatro horas de armado con suerte o dos no, dos horas diría yo si así que bueno espero que les haya gustado y después continuamos con otro unbox aquí en cumplechile me la movimiento se truco aquí se se